Crear una suerte de ADN de diseño que al cruzarse con el karma sirve para generar familias de productos. Crear metodología estándar para soluciones no estándar. Básicamente todo esto es lo que vamos a hacer. Personalización masiva. Yo creo que el día de hoy nos estamos definiendo por una empresa de diseño que trabaja en el área del digital y crafting. El diseño matemático, la fabricación digital, el estudio y utilización de técnicas que son parte de la tradición artesanal chilena junto con sus materiales. Siempre parte por una inquietud personal a la cual le hemos llamado obsesión, se puede bien decir. Diseñamos una regla que puede diseñar cosas que cuando se cruza con un encargo aparece el objeto. O la inspiración siempre parte desde adentro, desde muy de lo que yo quiero hacer. Acá solo tenemos una frase, hagamos algo pero hagamos una letra. Nacen a partir de una inquietud personal y también de la obsesión por llegar a, no sé qué decir a la perfección, pero lograr conocer los procesos que te ayudan a entender cómo se construyen las cosas, cómo se fabrican. Digamos así nuestro tour del diseño que lleva un poco más de un año. Esto partió, llevamos Argentina, Estocolmo, Milán, Londres, un par de visitas de la India que salieron, ahora Colonia y París. Pensé que partí por una conversación con un galerista. Primero partía yo soy designer, después empecé a cachar, hay un chile en designer. Y ahí se cambiaba y yo, ¿y qué hacía acá? Entonces me daba el pie para poder decir otras cosas. La misma experiencia en la primera feria nos hicieron volar de alguna manera todas esas cosas que escondíamos. O sea, como ir sacando muy de adentro dónde estábamos parado y qué es lo que realmente teníamos que mostrar. Cuando mostramos un producto más complejo, que tiene que ver con lana, tapaca o con fundiciones en bronce, nosotros tenemos la posibilidad de mostrar todo lo que sabemos hacer. Y entonces dejamos el discurso de lado, la estrategia de vender el producto final y empieza a aparecer el discurso de vender nuestra cabeza. ¿Cómo estamos enfrentando el satélite? A través de piezas que nos permiten hablar de nuestro discurso. Nosotros nos vamos a presentar con cosas que muestran esta suerte de combinación que estamos logrando. O sea, piezas fundidas con manera fair trade, impresión digital, con programación de tesselaciones, que luego se hace en inglés y una repisa que es un muro a la vez. Estar con este grupo de diseñadores chilenos es también mostrar que uno no anda solo por el mundo, sino que también forma parte de gente que tiene intereses, que comparte un territorio y que tú muestras tu heterogeneidad, pero en el fondo yo creo que eso es una lectura más fina siempre a encontrar conexiones entre los distintos diseñadores. ¿Te permite decir que Chile realmente tiene muy buenos diseñadores y gente que tiene algo que decida en el diseño mundial? ¡Gracias!